La mejor ciudad de Shikibay Todos en rascasielos y pisos en rascasielos Pisos soleados, áticos en la torre Centros comerciales nivel 3, acá hay 4 Así que es una belleza Los modernos, policía nivel 6, cárcel Cárcel, nadie tiene cárcel, pero bueno, es una cualidad Viva, el país estén, vive externo Población de la pobreza, el crecimiento Máximo, vivía aquí, pásicamente Edificio de pirámide, torre inclinada Torre Chicago Torre Chicago Trabajando 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 LLstar Gracias por ver el video.